No hay mejor viaje que el regreso a casa. Bienvenido. Rezaba una de las pancartas con las que fue recibido Jesús Fernández, perteneciente al grupo de artillería antiaérea 1 barra 74, con base en el acuartelamiento Cortijo Buenavista de San Roque. El artillero abrazaba a sus dos hijas y a su mujer de madrugada, tras 14 horas de viaje. Ya por la tarde los vecinos mostraban su alegría por tenerlo de vuelta en el barrio desplegando pancartas de bienvenida y aplausos. Carmen, que tiene ya su niño aquí, ¿no? Pues sí, así, gracias a Dios ya está aquí y le hemos abuso de menos y yo vamos... ¿Se ha hecho muy largo? Bueno, se ha hecho largo, sí, sí. Son seis meses y verdad que es ese de menos. Es que es un niño ruidoso, ¿no? Por lo que dicen los vecinos. Bueno, alegre, alegre. Muy alegre, muy alegre. Aquí todo el mundo los quiere mucho y todo el mundo los quiere, siempre está cantando, siempre está con las perras corriendo y sí, sí. Los vecinos me quieren por eso, siempre estoy animando, siempre los saludo con una sonrisa, ¿sabes? Y me caracterizo por eso, por ser una persona alegre. ¿Cómo has pasado estos seis meses allí? Pues mucho trabajo, la verdad, pero contento por la gran labor que hace el colectivo español allí en la misión. La verdad que la experiencia es muy satisfactoria, he sabido aprovechar el tiempo y he aprendido mucho sobre el sistema y sobre también he conocido a muchos compañeros de otras ciudades, de otros destinos, de otras unidades y eso es, la verdad que contento por la labor realizada allí. ¿Qué es lo que más ha echado de menos? Pues, a ver, he echado de menos mi familia, el pueblo, mi gente, ¿sabes? Lo que pasa es que hoy en día con las tecnologías como que no es igual que antes, ¿sabes? Como que hacíamos videollamadas y llamábamos y los he visto, ahí está y así solamente la tecnología nos ayuda a que se haga más amena la misión. ¿Te esperabas esto, que los vecinos te recibiesen así? Ah, que va, no me lo esperaba, pero tampoco me extraña, porque aquí nos caracterizamos los pueblos por este tipo de, digamos, de humanidad que hay en los pueblos y de llevarnos bien los patios de vecinos y… ¿Tienes ganar por las cosas buenas de los demás? ¿Todos los vecinos? La verdad que, ¿no? Es la clave de una buena convivencia vecinal. ¿Cómo se te ocurrió organizarles? Pues mira, sinceramente fue la compañera Paqui, nuestra amiga, que la que tuvo la idea de reunir a la gente y nos pareció muy chula, muy original y la llevamos a cabo y mira hasta dónde ha llegado.